La clase del día de hoy Está relacionado con el tema del derecho municipal Vamos a saber un poco de historia De cómo es que han surgido las municipalidades en nuestro país Para luego analizar y hacer un breve comentario A la ley orgánica de municipalidades Nos vamos a enfocar principalmente en el tema del título preliminar De la ley orgánica de municipalidades Y posteriormente desarrollaremos algunas funciones del Consejo Municipal Y por quienes está integrado el Consejo Municipal Para finalmente hacer también un breve comentario En este caso al tema de participación ciudadana ¿Se entiende que ustedes se han estado desarrollando En la primera parte del curso Gestión pública, si no me equivoco, ¿verdad? Gestión pública Bueno, para poder entender primero el tema del derecho municipal ¿Cómo se entiende que es una rama de derecho? El derecho se divide en derecho público y derecho privado Para efectos de carácter metodológico El derecho público es una rama que se especializa en estudiar La relación del Estado con los particulares Mientras que el derecho privado estudia O en este caso se distingue específicamente A estudiar las vinculaciones o las relaciones entre particulares Si quiere decir entre ciudadanos, ¿no? Solamente para ejemplos metodológicos En este caso, por ejemplo, como parte de la rama del derecho público Tenemos el derecho constitucional Que estudia el ámbito o analiza, en este caso, las normas constitucionales Tenemos también el derecho laboral Que tiene una naturaleza mixta Que es de derecho público y de derecho privado Derecho privado por el tema de los contratos laborales Y por derecho público porque estudia justamente Los derechos fundamentales de los trabajadores Luego tenemos en este caso también, por ejemplo, el derecho ambiental Que tiene una naturaleza de derecho público Tenemos el derecho civil Que es parte del derecho privado El derecho administrativo Que justamente estudia la relación del Estado En este caso con los particulares A través de la administración pública, ¿no? Pues administrados Y el derecho municipal Que tiene justamente esta relación Que va a estudiar la división En este caso del gobierno central El gobierno regional Y el gobierno local, ¿no? Entonces, el derecho municipal Es parte del derecho público Vamos a hacer esa precisión Como una forma de introducción Pero para poder entender El derecho municipal Y en general Como es que se estructuran las municipalidades En nuestro país Vamos a hacer referencia Al tema de la Constitución Política Vígula 1923 ¿Qué es la Constitución que a la fecha se encuentra? Vigente, ¿no? Pero ¿Qué es una Constitución Política? ¿Qué es la Constitución? ¿Para qué sirve la Constitución? El amén ¿Qué es la Constitución? ¿Qué es la Constitución? ¿Qué es la Constitución? Bueno, es una norma ¿Qué es la Constitución? ¿Qué es la Constitución? El derecho municipal El derecho municipal Creo que todas las normas Se ve Bueno, mientras ha llegado En ese punto Pues Ayer han estado en la ley En el barrio han estado juntos escuchando vamos a entender por la constitución como la norma fundamental o la norma base en este caso si nosotros hacemos una jerarquía de normas la constitución se encuentra en la cima y es como fuente para que las demás normas de menor jerarquía en este caso de la ley las resoluciones ministeriales las resoluciones regionales las ordenanzas regionales las ordenanzas municipales o incluso en este caso las resoluciones geofaturales hay una estructura todos tienen la característica de ser normas porque es obligatorio cumplimiento pero hay una jerarquía normativa hay normas que tienen pueden ser como más polarativos de cómo se ha originado más prevalencia sobre las normas de menor jerarquía por las instancias que las eviten en este caso la constitución política es la norma fundamental se va en este caso a emitir como resultado de una asamblea constituyente específicamente basada en la entrada a crear esa norma pero ¿cuál es el papel de la constitución política? la constitución política sirve para estructurar el funcionamiento del Estado en la constitución absolutamente está en todos los artículos señalado no solamente los poderes que tiene el Estado sino cómo esos poderes van a tener un conjunto de atribuciones se limitan las atribuciones de cada poder del Estado luego reconoce todos los derechos que tienen los ciudadanos establece el régimen económico que es lo más importante ¿por qué régimen económico? si es que nosotros hablamos de un régimen económico o un modelo económico neoliberal toda la estructura del Estado va a estar al servicio de ese modelo económico neoliberal desde los poderes del Estado desde los derechos de los ciudadanos hasta las formas como van a cumplir sus funciones en este caso los organismos reguladores va a estar establecido en la Constitución pero si es que hablamos de un modelo económico por ejemplo de corte socialista la constitución también igual va a estar estructurado para responder a ese modelo económico en nuestro caso tenemos un modelo económico neoliberal economía de libre entonces y la libre iniciativa privada cualquier persona puede realizar actividad empresarial y el Estado solamente realiza actividad empresarial en aquellas áreas o servicios donde la inversión pública no por eso no realiza valga la redundancia inversión porque no la resulta siendo entreactiva entonces solo ahí el Estado cumple un rol de carácter subsidio si es que resulta siendo en este caso el sector o el servicio que falta una necesidad para cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos y como que se busca una organización del Estado se busca el bienestar colectivo porque se entiende que nosotros desde el origen de la sociedad desde como se ha originado primero la familia y luego el Estado porque somos un proceso de evolución desde el momento que en la mañana apareció no de plan para el Estado sino el Estado es una forma de organización social también que ha respondido justamente al hecho de buscar el bienestar nos hemos organizado como esa finalidad para salir todos vener social pero ¿qué es lo que hemos hecho en ese momento? hemos sumado una especie de contrato social nosotros nosotros no somos sometidos al Estado como organización como ciudadanos implícitamente hacemos un contrato social yo voy a ser ciudadano de este Estado y voy a ceder porque no vamos a tener libertad absoluta nosotros tenemos entre comillas libertad somos libres pero nuestra libertad es absoluta no es una libertad absoluta es una libertad dentro de los límites que nos establece primero la Constitución y en sí el mismo Estado pues para más libres todo el mundo sería un caos total ¿no? entonces es una libertad que le conviene al funcionamiento del Estado y dentro de los parámetros que el Estado ha establecido y eso responde también al modelo o al régimen económico nuestras libertades como un país neoliberal son muy distintos a un país que tiene un modelo económico comunista o social según comunismo ellos también se declaran libres pero sin embargo como es su sistema de gobierno hay mayor control mayor opresión en cambio en un modelo económico neoliberal tenemos de cierta forma mayores libertades ¿no? entonces y en un modelo por ejemplo en este caso un país en el Medio Oriente entonces no todos los Estados otorgan el mismo grado de libertad a sus ciudadanos sino que eso responde a su modelo económico entonces tenemos acá la constitución que es la que va a regular la relación del Estado con los partidos y la relación que tienen los particulares con él entonces absolutamente toda la estructura del Estado está en la constitución si ustedes quieren entender cómo funciona el Estado tienen que revisar la constitución política del Estado y todas las normas que se van a emitir en nuestro reglamento jurídico nacional dentro de nuestro territorio nacional tienen que estar en concordancia con la Constitución porque la constitución política es la fuente se dice que es la fuente porque de ahí emanan todas las normas jurídicas de menor entonces si es que hay una norma jurídica que contraviene a lo dispuesto en la constitución política estamos hablando de una norma en Consti entonces tenemos a la constitución tenemos a los reguladores y en la misma constitución nos habla justamente de la división política del país entonces ahí hablamos de un gobierno central un gobierno regional y un gobierno local el gobierno central que está integrado en este caso por el poder ejecutivo y el consejo de ministros el gobierno local regional como nosotros ya sabemos por los gobiernos y el gobierno local o las municipalidades provinciales y distintas esa es la forma de organización de nuestro estado peruano en cuanto a la organización territorial para que el estado esté presente absolutamente en todos los lugares de nuestro país tenemos el estado tiene elementos en este caso territorio la población si es que no hay territorio donde existe el estado entonces hay diversidad hay circunstancias que por ejemplo permitió que algunos estados sean más grandes otros pequeños que en nuestro caso por ejemplo nuestro territorio es un territorio que de alguna forma nos ha favorecido ¿por qué? porque tenemos recursos y nuestro país nos permite se dedica a la actividad minera su principal fuente de ingreso de nuestro país proviene de la actividad si es que hay crecimiento económico en nuestro país es con la actividad minera si nosotros nos ponemos a analizar comparación por ejemplo yo siempre hago una comparación con Bolivia Bolivia en nuestros 20 años ha tenido un crecimiento no solamente económico sino a nivel de ciencia y tecnología por ejemplo vi en las redes sociales que hace aproximadamente tres semanas creo ya han logrado sacar un vehículo eléctrico tienen esa tecnología nosotros como dicen hasta la fecha ni siquiera podemos producir una aguja todo lo traemos de otros países pienso que tenemos los recursos tenemos el potencial pero nuestro gobierno invierte en ciencia invierte en tecnología y invierte en el desarrollo de capacidades de los ciudadanos pese a que tenemos recursos o sea eso es lo peor porque nosotros si tenemos recursos tenemos las condiciones económicas el problema es que hay mala distribución de la riqueza y el tema de la corrupción que nosotros somos testigos de nuestra cultura actual es prima más los intereses de grupo los intereses económicos pero no prima el interés de un proyecto de país es lo que ocurre en otros países que han logrado se usar como Bolivia trabajan en función de un proyecto de país independientemente de que color político gay y de los democracias y de la religión se respetan cada uno tiene su postura en función de sus experiencias de su visión del mundo pero sin embargo lo que prima es en este caso un proyecto nacional si al final nuestra vida es tan corta como para que podamos estar ahí en conflictos en enfrentamientos por defender una postura política de carácter tal vez individualista aunque responda a un grupo cuando lo que debería de discutirse o debería de prevalecer ese interés nacional así es como si los seres humanos pensáramos que queramos estar pues actualmente más tendremos 70 80 años y de los cuales los últimos 25 años hemos estado en resucitación de formación o sea prácticamente en 40 o 30 entonces si queremos hacer una transformación se debe trabajar en función de un proyecto de país entonces sí se entiende que hay libertad política y todo no quiere decir que todos vamos a responder a una vez ideología pero aparte del margen de la ideología que tengamos debe de verse el interés ¿qué es lo que queremos por ejemplo dentro de 10 20 30 40 50 años como lo que ha ocurrido en la transpotencia ¿no? o sea ahí no se no se centraliza en debatir qué color o opinión qué ideología no sino está bien se respeta las posturas pero acá tenemos un interés nacional ¿qué es lo que nos beneficia o qué es lo que todos tenemos ahí? pero lo que no en nuestros países es que hay gente de izquierda gente de derecha dentro de gente de ¿cómo podría decirse? centro izquierda de izquierda de todas las infinaciones y cada uno tira para su lado pero lo que a mí nos interesa es el bienestar colectivo cuando a todos nos interesa tener o cubrir unas necesidades básicas que ni siquiera en nuestros países están cubiertos ¿no? el tema de educación de calidad que es lo fundamental y eso beneficia a cualquiera independientemente de su ideología política educación de calidad salud de calidad infraestructura de calidad eso es lo que se necesita y por eso también tienen que velar el tema de los gobiernos locales ¿no? entonces por ahí viene el tema de que necesariamente tenemos que ver la forma en que momento se dará que nuestro país si bien existen planes o políticas que el Estado implementa pero sin embargo esas políticas no son continuadas ¿no? más prevalece el interés del grupo eso es lo que prevalece en nuestro país y también tiene que ver mucho el tema de cómo es que funciona nuestro modelo nuestro sistema electoral ¿qué es lo que ocurre? nuestro sistema electoral permite de que los partidos o los movimientos políticos puedan ser financiados por personas privadas o personas jurídicas personas privadas que les encuentran a nosotros o personas jurídicas ¿no? entonces quiere decir que por ejemplo si yo estoy en campaña puedo recibir financiamiento generalmente los que están en campaña reciben financiamiento de las empresas que tienen posibilidades económicas y cuando llegan al poder es que por ejemplo yo salgo electa ¿qué es lo que voy a hacer? no voy a enfocarme en realizar una gestión de calidad durante el periodo de mi mandato sino voy a estar más preocupada en tratar de devolver los favores económicos porque ellos no me van a dar o no me van a ayudar a financiar toda mi campaña de forma gratuita porque de plano yo voy a tener que reconocer con la adjudicación de algunas obras la inversión que ellos han realizado en mi campaña y las campañas en nuestro país al menos ustedes han sido testigos en la última campaña para el gobierno regional en el que se impalpece que ya habían salido los medios de comunicación los actos de corrupción ¿cómo es que han sido bastante ostentosas sobre todo en esta región todo el mundo con sus conterolas todas las casas con sus banderas cantidad de vehículos con los lobos de los movimientos políticos de los partidos políticos cuando había los mítines grandes estrados cantantes famosos todo un conjunto de implementos ¿no? entonces mínimamente ¿cuánto antes está metada la campaña? y ya el gobierno en este caso regional o local y lo que el Estado te paga ¿cuánto es? todo lo que vas a ganar durante el periodo de tu gobierno vas a pagar todo lo que se impide en tu campaña entonces por ahí que surge el tema de corrupción que si hubiera un sistema electoral totalmente distinto ocurre en otros países hay sistemas electorales en los que el propio Estado primero que genere las condiciones adecuadas para que todos los ciudadanos independientemente de su estrato económico puedan participar en igualdad de condiciones por ejemplo si yo quisiera ahora ser candidata yo no tengo muchas posibilidades económicas soy profesional y todo pero tengo para para cubrir tal vez mi canasta básica para capacitarme hacer algunos temas pero si yo quiero financiar una campaña no estaría la posibilidad por más vacaciones de servicios que tenga en los que tengo preparación para las cosas no podría competir con otra persona que tal vez no tiene primero la votación de servicio que tal vez no tiene la capacidad necesaria pero si tiene poder económico y lo peor es que el poder económico muchas veces es de procedencia ilícita si no puede ser incluso de procedencia ilícita y lo ha demostrado el tema de las revoluciones políticas de alguna forma tenían dinero proveniente o de procedencia ilícita generalmente el tema de lavado de ellos ¿y dónde viene eso? eso viene de actividades ilícitas trata de personas de manera ilegal tráfico ilícito de drogas ellos son los únicos que tienen tal vez esa capacidad como para poder desprenderse de tantas sumas económicas a comparación de aquel gente que tal vez consigue dinero con su propio o esfuerzo porque es que yo consigo mi propio esfuerzo un montón de dinero para mí es un poquito tengo que pensar hasta dos veces para poder desprenderme pero en cambio si yo tengo tanto dinero de ganar de forma fácil es fácil para financiar compañías entonces eso es lo que ocurre en nuestro país hay corrupción ¿por qué? porque primero los grupos de poder económico y los grupos de poder económico no exactamente todos pero algunos tienen procedencia ilícita entonces si nosotros nos podemos analizar esa sería una de las principales fuentes del tema de la de por qué no está funcionando el concepto de democracia en nuestro país porque se entiende si es que nosotros tenemos un estado democrático primero el sistema de gobierno debería de responder a las necesidades de todos los ciudadanos y todos los ciudadanos deberían estar satisfechos mínimamente con sus necesidades básicas nos ponemos evaluados ¿tenemos educación de calidad a la fecha? no tenemos educación buena educación de calidad implica no solamente el tema de la transmisión de conocimientos sino también el desarrollo de ciencia y la tecnología segundo ¿tenemos salud de calidad? no tenemos salud de calidad y la salud incluso debe ser gratuita para todos los ciudadanos y el hecho de que sea gratuito no significa que sea deficiente sino que tiene que ser salud de calidad y luego necesitamos el tema de la infraestructura o sea vías de comunicación y en este tema de la comunicación también considerado por ejemplo a la fecha la infraestructura no solamente incluye el tema de los servicios básicos también la construcción de carteras que son una forma de poder comunicarse y también generar actos de comercio y el otro tema que a veces se nos presenta un poco casi imposible el tema de la seguridad social quiere decir que los ciudadanos puedan gozar de pensiones dignas por ejemplo cuando se vaga este jubilano después de haber prestado sus servicios sea una entidad privada o una entidad pública mínimamente eso es lo que se debe de garantizar eso es como lo fundamental los derechos fundamentales pero sin embargo ni siquiera eso está siendo de alguna forma cubierto por el Estado el Estado no les preocupa educación porque resulta que la educación no como va a haber podría decirse en un momento tal vez ese tema como lo que ocurre con el tema de infraestructura en función de la pública obras el Estado desfuerza cuartos sumas de dinero y eso implica que es más fácil también que se puedan realizar actos de corrupción a mí me conviene hacer carteras hacer puentes hacer colegios hacer hospitales ¿por qué? porque de esa forma el Estado desfuerza dinero y ahí proviene el tema de la corrupción mientras que la educación es algo a largo plazo es una inversión que sí va a repercutir pero en cada ciudad no es un tema inmediato porque por ejemplo en una gestión yo puedo construir tanta infraestructura es más fácil que el Estado pueda realizar una inversión pero ahí también es un medio de corrupción para el tema de la educación voy a poner un resultado de 15 20 años y eso no voy a verlo en el momento sino es una inversión directa ciudad ¿por qué el Estado más si ustedes se ponen a ver cuando entra alguna autoridad en el gobierno local o regional ¿qué es lo que prioriza? no prioriza la educación o la salud porque es algo prioriza infraestructura y todos los ciudadanos piensan que buena gestión es mientras las obras hacen y es más cemento y lo peor es que es mucho más eficiente o sea en carreteras si nosotros éramos un país que tiene gobernantes responsables la infraestructura las pistas por ejemplo tendrían una duración o una proyección de 50 70 años no de 5 o 3 o 2 años entonces es un desperdicio de dinero de parte de Estado entonces estamos así bajo esta lógica entonces si nuestro sistema funciona así y se olvida de lo más esencial que somos nosotros o sea no es que nos llenen de infraestructura está bien infraestructura sirve no pero ¿qué es lo más importante? nosotros que tengamos educación y salud y lo peor es que ni siquiera podemos hacer la educación si es que hay niños que niños ni siquiera ni siquiera solamente ni niños sino adultos que muchas veces les es complicado hasta conseguir dinero para poder subsistir o sea lo básico que te alimenta sí entonces hay un montón de dinero para que determinadas razones se beneficien con dinero del Estado o sea el Estado sí tiene recursos el problema es que no se canaliza adecuadamente y eso permite que haya personas que ni siquiera tengan para poder comer y dónde está el crecimiento económico en nuestro país pero sí sin embargo hay dinero para hacer infraestructuras que muchas veces ni siquiera van a ser tan útiles porque han visto ustedes construir piscinas en algunos pueblos en otros lugares donde ni siquiera hay agua o grandes monumentos grandes parques pero esa gente está de hambre y su gente como es alrededor pero no le conviene invertir en esto por ejemplo cómo superar la leña pero sí le conviene incluso otra parte más fácil para que pueda sacar su force entonces vemos ahí que hay vocación de servicio vemos ahí ejercicio de la ciudadanía responsable porque se entiende que un gobernante debe ser un ciudadano empoderado un ciudadano responsable que tenga vocación de servicio buscando el bienestar común entonces si nosotros ponemos a pensar de cómo está funcionando nuestro país al final llegamos a la conclusión de que prima los intereses personal pero eso hace daño también ¿por qué? porque esos intereses personales solo benefician un determinado pero si uno si nuestro país invirtiera más en educación también tendríamos ciudadanos más conscientes esos ciudadanos más conscientes nos gobernarían de forma mucho más responsable y harían que la administración del recurso del Estado sea mucho más eficiente si nosotros administramos de forma eficiente los recursos y se hace el tema de la transparencia de todos los recursos como en otros países desarrollados en los países del norte de Europa por ejemplo donde hay casi pocos índices de corrupción es el tema de la transparencia justamente toda la información de cómo se gasta el dinero del Estado es el acceso público eso es muchísimo más transparente y existe también el tema de los ciudadanos responsables porque su propia formación no les permite o no concibe realizar un acto de corrupción pero en nuestro país la corrupción es el pan de cara y lo hemos normalizado si incluso alabamos o halagamos aquella persona que ha sido muy astuta y ha podido hacerse millonario por ejemplo corto gracias actos de corrupción incluso merece nuestro respeto y nuestra bendición incluso hemos llegado a ese nivel cuando deberíamos de admirar otro tipo de cosas que fuera ese dinero por su propio esfuerzo muchas cosas entonces estamos a ese nivel y nosotros no somos parte lo peor es que no no decimos nada o sea dejamos que la corrupción siga naturalizándose como parte de nuestra vida en suma porque ya está muy claro que la corrupción golpea a un lado de muchas personas y eso queda tan reciente es que a veces como nosotros podemos guiar y uno de estos temas también se puede jugar como ahora la situación de los orainos que ya ha entrado en ahí la erradicación de la fe lo consiguieron también eso es un tema de corrupción porque el Estado no invierte en otros productos colaterales como puede ser el café en el cabo más bien el Estado se preocupa mejor dicho el gobierno se preocupa en la erradicación de coca pero bien podía hacer el gobierno reducir los costos de producción por ejemplo o los costos de comercialización o sea el agricultor lucha con diferentes costos para poder tener mayor utilidad pero frente a la hoja de boca estos productos de café y de cacao son muy bajos o sea muy bajos en los precios los costos son elevados y los precios son elevados pero el gobierno se preocupa en eliminar la fruta pero ¿qué pasaría si el gobierno reduciría estos costos digamos implementando plantas procesadoras de café o de cacao y en el aire estaría reduciendo los costos y el gobierno mismo en su papel reduciría también los costos de comercialización y si que el agricultor se preocuparía más producir café y cacao que producir coca de hecho en general o sea si es que nosotros como Estado realizaríamos una inversión en el mundo farmacológico en la agricultura en general hay países que han logrado su crecimiento económico supongamos solamente dedicándose a la producción podría decirse en gran escala de un determinado producto agrícolar por ejemplo hay países que solo exportan flores por ejemplo y son primera potencia y que son todos sus recursos otros que solamente se dedican al tema de la carne o de cosas así pero en nuestro país es que trabajamos de forma como todos lo señalan no es un proyecto de país si no entra un gobierno de turno implementa un conjunto de políticas si entra otro gobierno implementa otro conjunto de políticas pero no se centraliza en lo básico o sea nosotros nos hemos confiado en el tema de los recursos naturales que tenemos como consecuencia de la minería es nuestra base nuestro crecimiento de podrá decirse de recursos y adaptación de recursos y hemos descuidado a otros sectores entonces en este caso por ejemplo se radica la hoja de coca ¿por qué? porque es una política no solamente nacional sino también es una política inter entonces hay intereses de otros estados en este caso de estados que no implementa y financia incluso y subsidia incluso cuando se trata de los programas que tiene el Estado entonces necesariamente primero se tendría como tú dices realizar un tema de cultivo alternativo ¿no? pero ese cultivo alternativo sostenible sí el tema de sostenible en el tiempo igual hay también el tema de corrupción ¿no? a veces que lo que por ejemplo debería llegar 100 mil al final llega como 10 mil ¿no? como 50 mil se ven consultorías otros 30 mil en pago de personal unos 10 mil en temas de corrupción y se hagan unos temas así que compran algunas cosas y al final llega o sea en el camino al destinatario final ya pues el 10% ¿no? y no se puede hacer una transformación cuando lo hacen generalmente solo por cumplir ¿no? se toman fotografías se le dan unas plantas o sea no se está atacando el fondo de de las soluciones algo más estructurado y eso también es cuestión de personas o sea tal vez el Estado tiene la voluntad a través no no el gobernante sino en este caso simplemente o políticas públicas o planes de desarrollo incluso ¿no? en determinadas áreas ¿no? pero al final ¿quiénes son los que canalizan todo eso? los ciudadanos ¿no? los ciudadanos cada uno de nosotros ¿no? independientemente en qué estamento estemos ¿no? entonces también es cuestión de personas ¿no? y eso es una transformación cultural un tema de educación pero ¿por eso viene desde el Estado desde el gobierno? sí viene del Estado de los congresos de los fiscales tribunales porque ellos no ponen la pero está el ciudadano que está arriba y el ciudadano que está finalmente ejecutando o sea desde aquí ya se comienza de alguna forma siempre un nivel de corrupción claro desde arriba hasta abajo y también igual y al final el destinatario final del servicio que se pretendía implementar en beneficio del ciudadano resulta siendo muchas veces no tiene resultado o impacto por el tema también primero les había señalado el tema de la corrupción y segundo deficiencia misma no tenemos capacidad de gestión capacidad de ejecución y no hay un ente que de alguna forma permise también los resultados hay políticas del Estado que simplemente necesitan ese plan pero no hay un ente que evalúe de cómo sean los resultados que se han obtenido incluso a nivel de estadística podría ser o no todavía el Estado necesita poder utilizarse e implementar un sistema interno si tenemos tanta tecnología tanta ciencia y podría usarse la tecnología para sistematizar toda la información y tener como una especie de base de datos todo podría decirse de cómo está funcionando todo nuestro país qué deficiencias hay qué cosas se tiene que priorizar y de alguna forma incluso trabajar de forma no improvisada lo que ocurre existe una una convulsión social o un conflicto social y el Estado va y soluciona esto y soluciona esto está así como para satisfacer o paliar esas necesidades circunstanciales pero no está enfocado en las bases de los cimientos y no se hace un control adecuado también la parte que el Estado implementa y es que como les voy a reiterar es en función de un proyecto de algo mucho más sostenible cómo Japón y China han logrado crecer cómo está creciendo Bolivia ellos tienen un plan o un proyecto así como nosotros tenemos un proyecto independientemente de lo que nos pueda pasar estamos ahí centrados en un proyecto independientemente de las circunstancias que nos pasen pero en nuestro caso entra un gobernante implementa políticas correspondientes a intereses del grupo ingresa el siguiente gobernante no le da secuencialidad a la política que se ha implementado entonces eso genera desorbe genera caos genera el desperdicio de recursos de Estado y también somos responsables de los propios ciudadanos de Alboroteta pero de alguna forma se puede justificar por aquí porque tampoco el Estado ha invertido en educación es una transformación total es un tema llamado de conciencia tantas cosas conciencia ciudadana empoderamiento de derechos ciudadanos también nosotros muchas veces los que tenemos acceso a la educación conocemos nuestros derechos nuestro rol como ciudadano pero la gente de aquí los que no han tenido otra vez acceso a la educación superior cuáles cosas han logrado terminar supongo educación secundaria o la primaria otros que no han accedido ni siquiera saben cuál es no han logrado interiorizar cuál es su rol como ciudad es por eso que existe por ejemplo el tema de la compra de votos compra de votos yo te vendo mi voto lo que ocurre a veces de los lugares un poco alejados el candidato va les ofrece comida en día de las elecciones les ofrece trasladarse de su pueblo de su comunidad a un local de votación y como ciudadano si yo fuera un ciudadano responsable me haría como una ofensa que pretende comprar mi voto porque es mi ejercicio mi autonomía es mi dignidad mi impacto mi aporte de alguna forma la decisión política de mi país de quienes van a ser los representantes pero sin embargo que me compre mi voto entonces ¿cómo lo permito? ¿por qué lo estoy permitiendo? lo curioso es que siempre caemos en eso y eso es año tras año ¿no? y no solamente ahí sino como lo vamos a reiterar los financiamientos sobre las grandes campañas o sea nosotros por ejemplo nos dejamos llevar incluso ¿no? sabemos consideramos que capacidad de gestión que nos podría tener un candidato e incluso este en este caso facultades habilidades para llegar a gobernar lo relacionamos con que pueda tener una campaña ostentosa pero si por ejemplo vemos a una persona que sí es capaz pero que no realiza una inversión fuerte incluso lo vemos o incluso lo llegamos a como a menospreciar ¿no? podemos ver un grupo sin débito o que no nos está haciendo la seguridad o garantía de que puede llegar a realizar una buena gestión una buena administración y es muy poco pero acá también es culpa que ponte doctora acá también digo mucho en los profesionales que prestan servicio en todo esto ¿no? gobierno regional locales hasta en el estado en el mundo porque los profesionales que a veces se prestan a eso ahora ya no hay hecho profesional ahora ya han hecho profesional de negocio sí por eso me decían que prima el interés personal es cuando al final debemos entender cuando prima el interés colectivo todos lo beneficiamos y el impacto es mucho más grande incluso para nuestros hijos para nuestras futuras generaciones pero incluso al hacer o primar nuestros intereses particulares estamos siendo muy utilitaristas estamos pensando sobre el momento en el gozo y en el beneficio de este presente y no estamos pensando en nuestra futura generaciones al final nosotros vamos a tener los clientes ¿no? entonces ¿qué le vamos a ofrecer a nosotros a nuestros instituciones de estos días? ¿y qué estamos enseñando a ellos? ¿y qué estamos enseñando? al final todo el mundo va a seguir siendo individualista nunca se va a ver el tema del bienestar como uno porque al bienestar como uno los beneficio va a ser finales esa es la idea tal y como estamos a la fecha bueno, esperaremos que pero yo veo los cuantos años seguimos en lo mismo desde que tengo los cuantos hay que comenzar a dar cuenta con los cuantos 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 20 años y seguimos en lo mismo más carencias más corrupción déficit de sanificación y me puedo pensar ¿cuánto tendría que pasar para que nuestro país de alguna forma en primer lugar pueden replicar la pobreza eso es lo básico y lo peor y la impotencia era cuando si hay recursos o sea justificaría que haya gente que no pueda al menos cumplir su alimentación diaria siempre y cuando si el Estado no tuviera recursos pero los Estados tienen recursos no es posible que por ejemplo no puedan ser debes de salud que no todos se accedan a hacer entonces eso es lo que preocupa ¿no? y se mantiene eso gobierno task o vida gobierno y eso es un poco cada vez puede ser entonces ese es el tema ¿no? entonces yo pienso que si se trabajáramos como todo el mundo podría más priorizar el tema de un proyecto de país porque yo considero que sería como una seguridad o sería un resultado sería tal vez mucho más venible desde el tiempo ¿no? podríamos usar una transformación también como lo hace a mí me parece no sé cómo será la realidad de Bolivia pero por lo que veo desde afuera me parece que de cierta forma han logrado pasantes avanzas ¿no? en el tema de tecnología con respecto de vida de sus habitantes ¿no? incluso han renegociado algunos contratos mineros donde el Estado resulta siendo más beneficiado a comparación de su país que la empresa privada resulta siendo más de y prácticamente el 80% de las utilidades de actividad minera se le lleva a la empresa privada y el 20% nada más queda en su país pero en Bolivia es a la vez el 80% queda para el Estado y el 20% va para la empresa pero a pesar de eso resulta siendo rentable para la empresa entonces por eso que hay inversión privada por allá no es que el Estado vaya poder decirse nacionalizado a otras empresas no sigue realizando esa actividad pero ha renegociado y en esa renegociación a pesar de que se ha generado o señalado esa condición que les precisaba resulta bastante incluso atractivo para la empresa porque es interior de ti y das no es que se niega a la empresa la empresa es una fuente de trabajo gracias a las empresas hay personas o la mayoría de la inversión está ampliada también porque el Estado no cubre todo entonces gracias a la empresa hay puestos de trabajo no podemos decir no empresas no si las empresas de la actividad de inversión privada las empresas en sus distintas modalidades son beneficiosas para el crecimiento económico de nuestro país y benefician a todos los ciudadanos porque es una generación de puestos de trabajo a comparación pero eso también es que no viene la empresa de abrir movimiento económico incluso solamente abrir un monopolio del propio Estado entonces eso sería en determinado momento permitiría que el mismo Estado tal vez primero porque el Estado no lo existiría empresarial porque también de esta manera de corrupción eso es lo que ha fracasado en nuestro país el Estado tenía sus empresas públicas podría decirse pero ¿por qué se han cerrado? porque al final han decidido privatizarlas por la corrupción también porque no había utilidades no había una mala administración entonces la empresa sí hace bien pero muchas veces a veces se talizan dicen no los empresarios son los enemigos del pueblo por ejemplo no no son los enemigos no son las cosas de trabajo y son personas que a veces muchas veces con su esfuerzo propio logran realizar este tipo de actividades sirven pero se tiene que regular también se regulen en el sentido de asegurar los beneficios laborales de sus trabajadores entonces con esta introducción tenemos que la constitución fija el régimen económico fija cómo se estructura él está entonces es lo que busca el estado busca el bienestar la satisfacción de necesidades de los ciudadanos y es lo mismo que va a buscar en este caso los gobiernos locales a través de las municipalidades provinciales y las municipalidades distrito tal vez ¿no? entonces son niveles de gobierno el gobierno central el gobierno regional y el gobierno y según la política nacional de modernización del estado comienes hacia el 2021 el estado está articulando o prioriza tres series comunitarias ¿no? el tema del gobierno electoral el gobierno abierto y la articulación inter e institucional en los tres niveles de gobierno el gobierno central el gobierno regional y el gobierno local porque al final los tres deben de trabajar en forma coordinada si es que no hay un trabajo coordinado entre esos tres niveles de gobierno los resultados son catastróficos ¿no? y a veces eso es lo que ocurre en nuestra realidad porque en el gobierno de turno está un determinado partido político como se va a señalar siempre se nos pone intereses en carácter particular tenemos en el gobierno regional otro movimiento político y en el gobierno distrital tenemos otro movimiento político pero al momento que llega a designarse nuestro representante en esos justamentos del gobierno tienen que desprenderse de esos intereses de carácter partidario y preocuparse por los intereses de nuestro país porque para eso se les ha designado ¿no? pero ¿qué es lo que ocurre en nuestro país? cada uno de alguna forma trata de sacar el poder de su agua para su bolina ¿no? el gobierno central trata de el gobierno primero devolver los favores económicos colocar a las personas que han participado de tiempo después de esa campaña los puestos clave y va a tratar de desinteresar la mayor cantidad de hombres ¿de acuerdo? muchas veces que ni siquiera responden a los intereses del gobierno ¿no? regional el gobierno regional igual va a tratar de alguna forma primero lo que hemos dicho ¿no? devolver los favores económicos segundo tal vez asegurar la continuidad de su gobierno si es que no es él tal vez a otra persona que ya está pensando que lo van a pasar finalmente va a ser en sus intereses o volver a reelegirse ¿no? es por eso que por ejemplo cuando se inauguran obras cuando hay los nombres ¿no? eso no debería permitirse porque es dinero del Estado no es dinero de él si ustedes ven es un colegio inaugurado por tal persona pero es un puente realizado en tal persona es un puente con colores disculpe pero creo que eso incluso está penado no está penado pero debería valorarse ¿no? no está valorado entonces no estoy permitiendo que todas las lo ideal sería no está penado incluso se usan los colores de los mismos partidos para pintar por ejemplo cuando se hacen parques cuando se hacen los objetivos ¿no? es diferente que en el momento de campañas cuando estemos en un periodo electoral yo puedo tener injerencia por ejemplo en auspiciar o financiar pero cuando yo estoy en el poder no está penado éticamente sí hay una especie de impacto o no o sea ¿cómo podría controlarse cuando usan determinados colores? entonces listos a la fecha cuando se hace determinada obra se ponen ¿no? los colores de impartido de movimiento cuando estamos avanzando o cosas así ¿no? entonces ahí debe de decirse gobierno regional de Yacucho estamos así ¿no? o sea como como instancia que somos ¿no? pero no nombre del que está en el gobierno y diga ¿no? entonces ¿qué es lo que está buscando? que los funda el mensaje que está mandando es de que lo recuerde como su gestión para pretender posteriormente volver ¿no? ahora está previo la evolución inmediata pero en un acuerdo posterior puede dejar pasar un periodo puede volver ¿no? entonces ahí por ejemplo si es que tú mínimamente como ciudadano entiendes que estás en ese cargo y es dinero del Estado porque tendrías que de alguna forma estar usando esos recursos para intereses de carácter tal vez partidarios o incluso nacional o eso o sea desde ahí y es imposible que se puedan articular las cosas no sé si ustedes o sea es como algo de utópico ¿no? que se puedan presentar el gobierno central el gobierno regional y el gobierno distrital y concertar conjuntamente la ejecución de una política política ¿no? cada uno jala agua para su bueno es como se trabajará en una isla aparte y esa no es la finalidad la misma constitución dice que debe haber el Estado sin Italia entonces si es que también se ha establecido en la política nacional conviene hasta 2021 con el tema de la articulación interinstitucional eso implica entre todas las instituciones de los distintos niveles del Estado que van a trabajar en forma cordial para utilizar los recursos del Estado pero si cada uno trabaja por su lado por ejemplo el gobierno regional supongamos en los programas de derechos contra violencias y la mujer implementa sus propias campanas el gobierno distrital sus propias campanas al final vemos que se duplican los esfuerzos en mano donde podrían articular y realizar actividades de mayor trascendencia o incluso economizar los recursos del propio Estado realizar la misma actividad con menos recursos porque al final si es que se realiza la misma actividad con distintos recursos se suma hay que salir perdiendo y el resultado o el impacto es el mismo entonces el Estado lo que está buscando como plan nacional en este caso la organización de la gestión pública les voy a reiterar es el tema del gobierno el gobierno electrónico implica que todos los niveles de gobierno puedan usar las nuevas tecnologías de la información para mejorar sus procesos primero sus procesos quitarlos quiere decir por ejemplo la creación de ventanillas electrónicas la digitalización de los documentos la sistematización de la información usar la tecnología si por ejemplo nosotros queremos dar un servicio de calidad a nuestros usuarios porque la moderna tendencia del Estado es de que el Estado tenga que brindar un servicio de calidad al ciudadano antes el Estado era como un ente burocrático totalmente ajeno a la ciudad totalmente ajeno a las necesidades de la ciudadanía pero a la fecha se busca que el Estado esté vinculado directamente con el ciudadano y pueda darle una atención de calidad entonces si usamos el tema del gobierno electrónico tendríamos instituciones incluso hay instituciones casi todas las instituciones han implementado sus portales y eso permite que el ciudadano pueda conocer qué actividad está realizando esta institución pública incluso está el tema por ejemplo de la transparencia y la reclamación incluso y otros que han implementado mejores procesos tienen el tema de la ventanilla electrónica yo puedo presentar mi documento escaneado tal vez y me van a responder en un caso pasional tal vez me van a notificar a mi correo la respuesta del documento que yo he recetado y lo que no juega nuestra realidad es que las instituciones siguen manejando los libros manuales cuando ya estamos en una era digital siguen manejando sus libros de distribución de documentos con sellos y cuánto tiempo se pierde al final eso también es dinero de costo beneficio al final si yo invierto en tecnología puedo realizar ese mismo resultado mejor resultado todavía con menos dinero y mayor satisfacción incluso al ciudadano y el ciudadano mínimamente si por ejemplo se realiza alguna gestión en la administración pública invierte mínimamente 15 horas por cada gestión que debes cuando debería invertir 2 a 3 horas si tú vas por ejemplo a una municipalidad para solicitar una licencia de construcción ¿cuánto tiempo te demoras? 15 días 15 días ¿y cuántas horas has invertido? en ir hacer seguimiento vas a una instancia dice quién está ahí quién va a estar a otro lado cuando tú podrías por ejemplo entrar al sistema o si es que no tienes inconvenientes de poder tal vez desconoces una forma de que no todos estamos capacitados pero al menos debería haber una ventanilla que te informe en dónde está el momento entonces va acelerando los procesos quiero decir que debería de un tiempo real máximo debería tomarme como ciudadana obtener una inversión que yo debo realizar máximamente por cada gestión debería ser 2 a 3 o a 10 ¿no? presento mi documento una hora o una otra hora para hacer seguimiento y la otra hora para recoger el resultado pero no 15 a 20 horas ¿no? lo que ocurre en nuestro país es eso hasta más ¿no? vas a una institución y la deficiencia de siempre ¿no? pues a mí me pasa cuando voy a un lugar salvo algunas instituciones que tienen todo sistematizado ¿no? pero la mayoría tú vas y te dicen no se ha derivado de otra instancia y vas ahí y te hacen esperar como una hora para que busquen su libro y te digan exactamente dónde lo han derivado o a quién le han entregado más dónde esa persona y ni siquiera sabe si le han entregado a comparación de que si se hubiera todo sistematizado estaría ahí ¿no? se ha derivado tal, tal, tal o tal tiene este plazo de tantos días para poder dar la respuesta de esas cosas por ejemplo debería falta ¿no? la implementación de estos procesos entonces el gobierno electrónico es una de las prioridades del Estado y se tiene que implementar en el gobierno central regional y local el tema del gobierno abierto o sea que el Estado pueda transparentar su información que el ciudadano pueda conocer qué es lo que está haciendo una determinada institución pública qué deficiencias tiene y que el ciudadano también pueda reclamar ¿no? entonces el gobierno abierto está relacionado con la mayor apertura del Estado a transparentar su información y la articulación interinstitucional que les había ya señalado como ejemplo que los distintos niveles de gobierno pueden trabajar en forma fin bueno ahora vamos a hablar sobre el tema del estudio de mis naturalidades tenemos todo un proceso histórico pero vamos a tratar ya para que ustedes lo puedan publicar vamos a dejar esta materia porque cierro más de carácter histórico y el tiempo también no nos va a alcanzar ¿cuánto tiempo ya ha pasado? ¿cuánto tiempo se inició la clase? 10.40 10.40 una hora una hora pues vamos a son el tema de las municipalidades y las distintas constituciones pero vamos a abarcarnos como nos centramos en la Constitución Política de 1900 de 79 y la de 1923 el resto lo vamos a tomar como referente histórico vamos a hacer pasar las diapositivas si desean profundizar lo revisan pero es el cómodo que ha estado evolucionando el tema de las mini y se había explicado ya en este caso para que sirve la Constitución y en la misma Constitución se han establecido los niveles de gobierno las funciones del Estado en este caso todavía se habla de poderes del Estado pero en sí se entiende que el Estado tiene un solo poder obligarse o delegación o funciones la función ejecutiva la función ejecutiva y la función judicial entonces tenemos acá las competencias de la municipalidad en este caso todavía en 1892 acá nos habla por ejemplo sus competencias de demandar caos cámaras y ferias inspección de pesas y medidas agua y desagüe abastecimiento público electricidad alumbrado público tránsito reglamentación vigilancia salud pública prevención contra incendios promoción de bomberos pero tenemos ahí un conjunto de leyes que se han estado dando son tres periodos de evolución o sea dividido en tres periodos el tema de la evolución de las municipalidades pero tenemos que nos interesa que es la constitución política de 1979 y la constitución política de 1900 por los intereses que son los más impegnantes ¿no? pero tenemos acá por ejemplo este que mediante la ley número 14669 de las elecciones municipales el 15 de diciembre de 1963 durante el gobierno de Fernando de la ONU de Terri se realizaron las elecciones en todo el país ¿no? lo importante y trascendental es que en esas elecciones han participado hombres y mujeres en el año del 1960 se puede decir que es la primera elección en la que participa hombres y encargada de las elecciones al jurado nacional de elecciones son las principales innovaciones se dispone elegir un consejo municipal provincial en cada provincia y un consejo municipal distrital en cada distrito con excepción de los quesitos que fueran por su vez capital de provincia se determinó el voto secreto o sea antes de esos procesos en el comienzo de interés incluso las primeras formas de cómo se eligieron los representantes era de forma pública no había voto secreto entonces acá se determina el voto secreto y obligatorio hasta la edad de los 60 años y fue pretendido para los mayores mesa se impuso el uso de la célula pública de votación la aprobación de los consejos municipales de la cada tres años estableció la fecha de elecciones municipales el segundo domingo del mes de noviembre del año anterior la instalación de los consejos municipales el día uno del año sabemos acá que ese sistema que se implementó en el gobierno de Fernando Belón del Darry en las elecciones municipales del 15 de diciembre de 1963 ese elecciones está manteniendo todavía hasta la fecha tenemos acá por ejemplo el sistema del segundo domingo del mes de noviembre generalmente en cuartas fechas se realizan las elecciones municipales y las elecciones regionales a comparación de las elecciones presidenciales generalmente se realizan en el primer en el mes de abril en el mes de marzo abril mayo dependiendo de cómo va la coyuntura en el caso de las elecciones municipales regionales va por esos hechos siempre noviembre fin de octubre el tema del uso de la tinta y del lebre que a la fecha ya no se usa ¿no? después son las elecciones anteriores que se llevaron a usar la tinta del lebre para poder evitar que se complique la votación pero incluso ya la reunión tiene su utilidad porque teníamos sistematizado el tema de las cifras del padrón electoral y en el caso posible que se pueda suplantarlo cuando tenemos el nombre militar de 1978 el tercer periodo en principio en el constitucional y social en la constitución de 1972 se ha dicho que la constitución es la norma fundamental en la constitución se estructura el funcionamiento de un país y también en la misma constitución se reconoce cómo se va a organizar el Estado y cuáles van a ser los derechos que van a tener los ciudadanos entonces tenemos la constitución de 1973 que de alguna forma podría decirse que tenía una economía con rostro mucho más humano a diferencia de nuestro modelo económico de 1993 que tiene el modelo económico de O y para el pueblo entonces la constitución práctica de 1979 se habla parece que es una constitución que de alguna forma garantiza más el ejercicio o la plena vigencia no solamente de derechos fundamentales sino también la mayor participación ciudadana y el Estado también garantiza más los derechos fundamentales de los ciudadanos y tiene un ente mucho más participativo activo en la economía nacional se centra en las bases del Estado político moderno se establece la desentralización mediante gobiernos locales y regionales se torna nueva denominación a las municipalidades órganos del gobierno local se reconoce autonomía económica y administrativa por ejemplo dependía directamente del gobierno se restaura la elección universal de alcaldes y lectores se asigna la tarea de promover apoyar y reclamar la participación de los vecinos en el desarrollo comunal se amplia de manera sustancial de las competencias municipales a la municipalidad de Lima metropolitana se le otorga un régimen jurídico especial que todavía sigue manteniendo hasta la fecha porque el gobierno o en este caso la municipalidad metropolitana de Lima a la vez que es municipalidad de carácteres provincial resulta siendo también gobierno regional contenía una visión tecnocrática se limita a las funciones de elegidores estructurales y estudios como una propuesta de implementar servicios luego tenemos la ley de la municipalidad en la que nosotros vamos a estudiar la ley número 23 85 23 se le encarga la prestación de servicios públicos locales el promotor de administrar a la población y el desarrollo integral de su circunscripción ejercer la presentación democrática promueve la participación ciudadana a través de las juntas de vecinos establece dos tipos de entidades locales una con capacidad gubernativa y otra sin necesidad voluntaria se le otorga la autonomía económica administra sus propios recursos y también tiene la voluntad de contraer préstamos y crear tributos entonces acá tenemos que en el contexto de la Constitución Política de 1979 será la ley orgánica de municipalidad se establece la figura del teniente alcalde existe la elección universal secreto y obligatorio el periodo de gobierno de 5 años el mandato es irreunciable pero rebotable en este caso se instala la figura de la elección inmediata también en este caso se incorpora en la descabildos abiertos y la elección municipal contemporánea que a nosotros nos interesa ahora la Constitución Política de 1993 con respecto a las municipalidades resulta algo retórico podría decirse pero en la Constitución Política de 1993 se habla de gobiernos locales y entre los gobiernos locales están las municipalidades provinciales se reducen competencias como las relaciones con la regulación de transporte y circulación se crea el concomún la Constitución de 1979 ha diseñado un modelo de organización estatal descentralizada administrativamente y políticamente la Constitución de 1993 postula un modelo estatal descentralizado y administrativo pero completamente centralizado en lo en lo público ¿no? Tenemos acá la ley de bases de la descentralización que también nos interesa como un intento de parte del gobierno en una forma de poder revisar una gestión eficiente de los recursos a través de la descentral nosotros sabemos el tema de la centralización todos los inconvenientes que genera ya que no responde a las necesidades de los intereses nacionales ¿no? porque se entiende que lo más idóneo para el desarrollo de un país es de que una región o un departamento pueda tener no solamente la independencia económica administrativa sino incluso pueda autosostenerse ¿no? que tenga los recursos necesarios para poder frente a un desastre como un mundial poder mantener toda su estructura funcionando sin necesidad de la intervención de otras regiones ¿no? pero ¿qué es lo que ocurre en nuestro país? es que si si era un desastre natural muchas provincias del interior del país quedarían totalmente aisladas porque no tienen la capacidad de autososteners que dependen directamente del gobierno central entonces la idea de la regionalización es de que cada región pueda montar una estructura que le permita autososteners cubrir sus necesidades básicas tener la capacidad de la decisión de tema político económico y alvinismo para el tiempo esa es la idea ¿no? pero estamos a la fecha todavía se sigue manteniendo el tema de la centra y la distancia tenemos ahí un punto de la municipalidad la ley número 27972 vamos a ver el tema del título preliminar el artículo 1 de la ley 2792 nos habla de los gobiernos locales entendemos por los gobiernos locales a las municipalidades provinciales en las district que nos dicen son entidades básicas de la organización territorial del estado les había señalado ya de cómo se organiza territorialmente nuestro estado hemos hablado del gobierno central el gobierno regional y el gobierno la idea es que el estado esté presente absolutamente en todo el territorio nacional para que pueda satisfacer las necesidades de los ciudadanos ¿cuál es la función del gobierno de los ciudadanos? buscar el bienestar colectivo o el bienestar común y se resolucionan las necesidades del ciudadano el estado tiene que estar presente si el estado solamente se centralizara en el gobierno central no estaría presente alrededor del territorio nacional por eso se dice que los gobiernos locales son entidades básicas de la organización territorial del estado cuando se habla de una municipal distrital es el estado donde está para ser libre y es parte del poder eje ejecutivo canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos es la inmediatez no va a ser por ejemplo yo estoy en la municipalidad distrital de Carmen Alcos si es que hay en este caso una necesidad una demanda pública ¿quién va a solucionar esa demanda? ¿quién va a satisfacer esa necesidad pública? se entiende que no es una necesidad pública porque ya sabes por medio de interés de varios ciudadanos ¿no? y se busca el estado común yo no voy a ir directamente al gobierno central sino que el estado está presente a través de la municipalidad distrital de Carmen y quién es el inmediato a resolver o satisfacer esa demanda o quién tiene que catalizar esa demanda la municipalidad distrital en el ámbito de su competencia pueden trabajar en forma acumulada para determinados servicios programas o políticas como un gobierno central pero quién es el que inmediatamente está llamado para poder ver o ejercer su competencia en ese ámbito en el gobierno local por eso son canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos de forma inmediata como ciudadano ¿a dónde tengo que ir? ¿cuál es el cliente más cercano? ¿cómo no para presenciar el estado? se entiende que si no te lo presenciar el estado a través de las instituciones públicas pero mi vinculación directa con el poder es un objetivo viene con la municipalidad está constituido por territorio población y órganos hemos hablado ya del tema de los elementos del estado y se entiende que las municipalidades también son parte del estado ¿qué necesita una municipalidad? necesita territorio el tema de la competencia territorial de una municipalidad eso también está en el guimí por la de abarcación Terri no todas las municipales son competentes de todos lados sino solamente un determinado espacio llamado Terri todo en función de la de abarcación Terri el tema de la población y mínimamente organización en la misma municipalidad de cómo es que primero la municipalidad se va a organizar cuáles van a ser los canales de atención por relación con el ciudadano el tema de órgano de gobierno los ciudadanos locales es un órgano de gobierno el gobierno local hemos señalado al gobierno central el gobierno regional y el gobierno local promotores de desarrollo local ¿quiénes van a promover el desarrollo local? no es competencia del gobierno central ¿no? o del consejo de ministros sí lo van a canalizar pero ¿quién es el que va a dar a conocer la necesidad de determinada actividad para promover el desarrollo local? son los gobiernos ellos van a canalizar ellos son los llamados a poder recoger esas demandas o esas necesidades por reclamos sociales ¿no? tienen personalidad jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines ¿qué es una persona jurídica? entendemos nosotros que una persona jurídica es en este caso un ente ficticio que vamos a crear nosotros que va a tener existencia la municipalidad regional hemos hecho la municipalidad provincial o local tiene personería es un ente que existe independientemente de quién está en el poder quién está en el alcalde va a seguir siendo municipalidad de Carmen Alto independientemente de quién va a ser el alcalde va a mantener toda su estructura todos sus procesos sus instancias sus niveles o sus órganos de línea todo va a estar estructurado entonces por ahí viene el tema de que tiene personería jurídica plena y capacidad para el cumplimiento de sus fines el alcalde sólo va a hacer la representación de esa persona jurídica las municipalidades son como les vamos a reiterar ese ente vicio o vida propia que va a tener en este caso un conjunto de facultades o qué instituciones tiene todo está en su personería política ahora se va a reiterar independientemente de quién esté en el el tema de la autonomía el artículo 2 de la ley orgánica de municipalidades nos habla sobre el tema de la autonomía ¿qué es la autonomía? las municipalidades o los gobiernos locales en sus distintas modalidades provinciales o distritales tienen la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de administración administrativos quiere decir actos de gestión para mantener su propia organización su propia estructura o función y actos de administración con los administrados ¿quiénes son los administrados? somos todos nosotros los ciudadanos que vamos a acudir al estado esperando una respuesta ¿no? de parte del estado algún reclamo algún trámite alguna gestión y el estado nos tiene que responder los administrados somos nosotros y la administración pública son las distintas instituciones del estado entonces tenemos que las municipalidades en este caso les voy a reiterar los comunidades locales tienen autonomía administrativa autonomía política y autonomía económica y nosotros lo vemos ¿no? el recaudo en sus propios fondos a través de los tributos algunos arbitrios en función de su texto único ordenado de conocimientos administrativos ser las necesidades de los ciudadanos las políticas que van a implementar para poder tal vez obtener mejores resultados en su gestión ¿no? entonces cada uno o cada municipio o cada gobierno local tiene estas tres presentes autoridades autoridades administrativas política y económica ¿sí? tienen que trabajar de forma articulada como gobierno central pero sin embargo tienen su plena autor el origen se origina en la respectiva democación ¿cómo se origina una municipalidad distrital o una municipalidad provincial? y en un primer momento el tema de los centros poblados ¿no? de acuerdo a la cantidad de población de acuerdo a la cantidad de población de necesidad y el tema de la demarcación también porque necesitan un espacio donde van a ofrecer sus atribuciones ¿no? la población está creciendo las necesidades van incrementándose y el surgimiento incluso de nuevos centros poblados que van creciendo y se van a convertir en abiertos locales distritales ¿no? entonces las provinciales y en este caso distritales para el tema de su creación para su origen son aprobados por el Congreso de la República a propuesta del Poder Eje y el objetivo ¿qué cambio de las municipalidades de centros poblados? son creadas por ordenanza municipal provincial a propuesta de las distritales ¿no? o sea hay un distrito hay un centro poblado y quien va autoriza el previo de verificación en este caso de necesidad se requiere un mínimo de mil habitantes que podrían hacer su gestión pero empadronados y que realmente hayan votado en las últimas elecciones también se va a hacer el tema de la creación de los centros poblados y son creados por ordenanza las autoridades que emanan las autoridades emanan de la voluntad popular conforme a la ley electoral correspond primero cuando hablamos de origen estamos mencionando cómo se crean las municipalidades provinciales y las distritales y los centros poblados pero también hablamos de cómo se origina el tema de la elección de las autoridades ¿no? cómo se origina la elección de las autoridades a través de la voluntad popular el ejercicio democrático de nuestra de nuestro voto ¿no? entonces conforme a la ley electoral correspondiente ¿cuál es la finalidad de los gobiernos locales? representar el vecindario promover la adecuada prestación de los servicios públicos locales lo que ya les había señalado ¿no? ¿por qué representa el vecindario? nos representa absolutamente a todos los ciudadanos ¿no? que somos parte del gobierno distrital o gobierno en este caso una municipalidad provín ¿cierto? si nosotros tenemos necesidades de incertezas por ejemplo no tenemos agua o desagüe o necesitamos la construcción de un puente de una carretera o de un colegio o de un hospital ¿quién sería llamado a poder representarnos? es la muni el gobierno distrital en este caso el gobierno local el gobierno local es integrado por las municipalidades provinciales y las municipalidades de locales ¿no? promover la adecuada prestación de los servicios públicos locales están en esa es su fin ¿no? natural de las muni promover la adecuada prestación de los servicios públicos locales tienen que garantizar en el ámbito de su territorio tienen que haber servicios o necesidades básicas tienen que estar satisfechas ¿no? promover el desarrollo integral sostenible y armónico de sus circuncircums y usos para eso nosotros tenemos por ejemplo algunas ferias de algunas actividades que realizan ¿no? por ejemplo promueven el desarrollo económico local a través de la promoción de las nígras y pequeñas el apoyo a productores independientes ¿no? aquellos que recién están mencionando la actividad comercial y con el comento de de microempresas en función de los recursos o de lo que produce nuestra nuestra realidad ¿no? por ejemplo ahora último el tema de nuestros recursos o la pestilería por ejemplo ¿no? el tema de algunos productos orgánicos ustedes ven en las ferias que organizan que organizan la UNI sin calidad ¿no? a través de sugerencia competente ¿no? entonces promueve el desarrollo integral sostenible y agónico en sus circuns y usos en el artículo 5 habla del estado democrático descentralizado y desconcentrado el tema del estado democrático nosotros ya habíamos señalado que eso está reconocido en la misma constitución nuestro país es un estado democrático ¿por qué? porque existe la participación de todos los ciudadanos en la elección de sus autoridades ¿no? entonces prima la voluntad de un pero la democracia no solamente indica la democracia de la voluntad popular sino la primera vigencia de los derechos funda y ya habíamos nosotros también señalado de que existe el tema de la descentralización y la desconcentración la descentralización es en este caso la discusión territorial la autonomía que se le va a otorgar pero la desconcentración es no solamente que se le otorgue la autonomía en cuanto al tema administrativo sino que se le leyen todos los recursos para que desconcentrar recursos porque podemos tener descentralización en cuanto a la designación de autoridades y competencias pero todo el recurso lo centraliza el gobierno lo que se busca es que todos los recursos puedan ser desconcentrados como les había señalado lograr que cada región pueda autososte eso sería lo ideal que con mi producción interna como región yo pueda autososte ¿por qué tendría que por ejemplo comprar un producto ¿por qué tendría que traer todavía en mi casa por ejemplo Ayacucho ¿por qué tendría que traer frutas de Chile por ejemplo ni siquiera de Perú sino de Chile cuando yo podría satisfacer esa demanda con mi producción local tenemos selva tenemos algunos valles que fácil podrían producir en este caso frutas de temporada y a bajo costo entonces y no solo eso el tema no solamente de la alimentación sino el tema por ejemplo de prendas tantas cosas la idea es que deberíamos deslojar el autosostenamiento ¿no? y eso implica que el Estado pueda también desconcentrar los recursos en los usos la descentralización solamente es la voluntad política la estructura pero la desconcentración es realmente darles autonomía yo tenga la capacidad de decisión yo tenga la capacidad de poder implementar una política supongamos como región ¿no? entonces tiene esa posibilidad de autosostenerlo también o sea efectivamente el Estado pueda desconcentrar todas las facultades para que este gobierno regional o el gobierno regional pueda ser como un micro Estado tener esa esa capacidad de autosostenerse ¿no? disculpe y en caso de las direcciones regionales ¿no? ¿es organizados desantarizados y desconcentrados pero ellos dependen del gobierno regional el gobierno regional trabaja en el gobierno central ¿no? a través de los ministerios por eso ahí viene el tema de la articulación interinstitucional pero lo ideal sería que cada o sea lo más efectivo sería lo que ocurre en otros estados autónomos de los países que ellos tengan presupuesto y ya no dependa del MinSA sino que como región voy a implementar mis propias políticas de temas de salud de acuerdo a las necesidades porque no todas las necesidades que MinSA implementa lo hace de forma general o sea como un parámetro mejor para todo Perú pero cada región tiene sus propias necesidades sus propios tipos por ejemplo de enfermedades que responden a su propio clima tantas cosas ¿no? entonces la idea sería de que un gobierno regional pueda tener esa capacidad de poder implementar sus propias políticas en cuanto a salud y educación esa es la verdadera desconcentración hay políticas nacionales que van a ser como líneas o bases pero solamente son líneas o directrices pero eso no implica que todo el presupuesto para que el presupuesto no se ejecuta no se materializan los proyectos entonces es de que cada región pueda tener su propia autonomía o sea la capacidad de poder de un grupo y con todas si tienes propios una unidad tiene que haber políticas nacionales fuera de tu cultura su propia sensibilidad incluso hay en México que tiene incluso su propia normativa en cuanto al tema tiene su propia autonomía de tal forma que tiene su propio código civil por ejemplo cada cada estado autónomo tiene su propio código civil porque responde a su propia realidad a su propia necesidad ¿me entiendes? pero tiene que estar en concordancia con las políticas en líneas bases o está pero en este caso dependen económicamente en todo caso las elecciones ¿hay dependencia? que todavía no sean lo ideal es que en nuestro país todavía no en nuestro país todo está centralizado incluso por ejemplo en el ministerio público acá solamente como una oficina administrativa tiene los fiscales que tienen todo pero depende económicamente de la fiscalía de la Nación que está en líneas tienen que mandarle si quieren un lapicero tengo un gestionante tienen que mandarle un teléfono papel lapicero es donde yo puedo comprar eso de mi región vamos a ver el desarrollo regional porque también puedo promover el desarrollo de las mismas y pequeñas empresas pero si es que todavía sigue centralizado quienes son los beneficios las grandes empresas de y no se promueve el desarrollo local en comparación como te lo voy a señalar en Estados Unidos por ejemplo tienen el tema de la plena autonomía de los estados o sea cada estado es independiente económica política y administrativamente ¿no? o sea tiene sus propios recursos en cambio nosotros si es que hay una crisis del estado o el gobierno central va a tener la producción directa en los gobiernos regionales y locales porque estamos dependiendo seguimos en el tema del centralismo entonces lo que se busca es la verdadera regionalización como les voy a señalar es que esta región puede ser autosostenible pero nosotros a la fecha no somos autosostenibles verduras verduras de borcay lo que tenemos es la primera necesidad procesados de la costa frutas de la costa ni siquiera eso que tenemos en el tema debería priorizar la alimentación también en base a los alimentos estacionales todo se produce el ahorro bastante en la casa básica familiar si por ejemplo hubiera producción o de alguna forma sería la dirección del consumo local podríamos promover que también las microempresas puedan fortalecerse en nuestra región o sea yo no entiendo por qué tenemos que traer o preferimos comer o consumir por ejemplo manzanas de chile pelas de chile naranjas de chile bubas de chile plátanos de chile o ciertamente todos tenemos una cena y podemos a bajo costo alimentarnos con esos productos independientemente de que cada uno pueda tener sus preferencias porque estamos en una economía de libre mercado pero sin embargo deberíamos hacer o debería descubrirse la producción las necesidades de nuestra y promover y fortalecer el consumo local y eso sirve para poder reducir costos también finalmente mejora también la calidad de vida no solamente la calidad de vida sino genera nuevas oportunidades de trabajo nuevas empresas nuevos momentos económicos ese es el tema de la regionalización a veces muchas veces cuando alguien habla de regionalización cuando alguien pone el amor y la revelación a lo nuestro nos señalan como si fueran comunistas o que están orientados más a otro tipo de ideología de carácter socialista no es así lo que se busca es el desarrollo el autososte y el tema también que tiene que ver con el tema de el desarrollo sostenible que es un costo donde también ingresa por ahí entonces tenemos una estructura las municipales tienen una estructura para su funcionamiento tienen una mínima de organización y también se establece sus funciones específicas porque ahí tenemos en la de orden de las municipalidades las funciones de la alcaldía las funciones de un alcalde las funciones